Nada que hacer, uno cambia. Una situación así lo cambia a uno. Pero hay algo que siempre tuve presente y es que la salud es lo más importante. Y hacer deporte, comer sano, fijarte en lo que comes todos los días, en lo que compras. Por ejemplo, el aceite con el que cocino todo. Yo antes no me fijaba mucho, pero ahora sé que tiene que ser aceite gourmet. Por su fórmula avanzada, por su pureza, porque tiene antioxidantes naturales, porque no tiene TBHQ. Mejor dicho, entendí que nada sacaba si me fijaba tanto en lo que comía y lo cocinaba con cualquier aceite. Cuida tu salud. Aceite gourmet. Cuida lo que comes. A mí me encanta comer y lo disfruto intensamente, pero uno va tomando conciencia de que hay que cuidarse, que hay que comer sano. Y pues con todo eso que ha pasado, empecé a cocinar, empecé a buscar alimentos más naturales. Por ejemplo, el aceite con el que cocinábamos todos los días, a mí antes me daba lo mismo. Ahora solo cocinamos con aceite gourmet por su fórmula avanzada, tiene antioxidantes naturales y no tiene TBHQ. Es que poco sirve si te fijas tanto en comer sano si al final terminas cocinando con cualquier aceite. Cuida tu salud. Aceite gourmet. Cuida lo que comes. Pues sin duda, la pandemia me hizo sentir inseguro. De pronto podía tener sobrepeso. Es que uno cae en cuenta que la salud es lo más importante. Era tarde para cuidarme, pensé en cosas para mi propio beneficio y tener la seguridad de escoger bien los alimentos de todos los días. Cosas como el aceite de cocina, que antes a mí me daba lo mismo. Ahora no. Ahora cocino con aceite gourmet. Por su fórmula avanzada, por su pureza, porque tiene antioxidantes naturales y por qué no tiene TBHQ. Y finalmente me dije, no hago nada escogiendo tantos los alimentos si los preparo con cualquier aceite. Cuida tu salud. Aceite gourmet. Cuida lo que comes. Sabemos que cuidas la alimentación de tu familia y quieres darles lo mejor todos los días. Por eso prefieres Gourmet Familia. Porque tiene antioxidantes naturales y vitaminas A, D y E. Porque es libre de TBHQ. Aceite gourmet. Cuida lo que comes.